Habría que preguntarte por todos, ya han pasado los dos entrenamientos después de la Copa de 120 minutos, ¿cómo encuentras al equipo, sobre todo físicamente? Entiendo que anímicamente están bien, pero físicamente se llevan una paliza. Sí, la verdad que el desgaste del otro día fue importante, entonces hay jugadores que evidentemente eso lo acusan, pero hemos tenido dos días posteriores al partido para intentar recuperar a la gente, hacer un trabajo específico respecto a eso, adecuar las cargas y están todos disponibles y a partir de ahí decidiremos por diferentes aspectos, pero el físico también es un condicionante, teniendo en cuenta que son tres partidos en un periodo muy reducido de tiempo, pero como bien dices, yo también pienso que el aspecto psicológico es importante, entonces a veces uno soporta el esfuerzo mucho mejor en una dinámica positiva y el otro día se pudo ver, en el minuto 120 había jugadores que iban a apretar al equipo contrario, que tenían fuerzas, que las sacaban desde donde prácticamente casi ni las había y en otros partidos a veces esto te pesa en el minuto 60, entonces el equipo físicamente está muy bien, el equipo físicamente está en buenas condiciones y es evidente que la carga que hemos tenido del partido de Copa del jueves es una losa, pero que también para ellos, que hayan tenido un día más de recuperación. El equipo necesitaba una victoria, porque siempre para cambiar una dinámica necesitas una victoria, de la forma que se consiguió también fue buena, pero quizás fue buena más desde un punto de vista de análisis de aficionado, de espectador, por todo como transcurrió, como se vio, por el ingrediente de emoción, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de entrenador yo prefiero ganar 2-0 o ganar 3-0, y esa victoria tiene que reforzar psicológicamente al equipo, pero hay que tener una continuidad, no sirve de nada ganar el partido del otro día si el domingo no somos capaces de ganar al Sabadell, por lo tanto los cambios de dinámica se empiezan por un partido, pero se confirman con la continuidad de ese cambio de dinámica, entonces si no ganamos al Sabadell yo creo que esto no va a servir de nada. Y desde el punto de vista de lo que te comentaba anteriormente desde mi análisis como entrenador en el sentido de cómo se consiguió, bueno, dijimos que si mejorábamos en uno de los dos aspectos conseguiríamos resultados, mejoramos en uno, que fue que metimos 4 goles, pero en el otro, en el minuto 1 encajamos un gol, prácticamente sin apenas llegarnos también ellos nos meten el segundo, o sea que era un guión muy similar, hasta que no fuimos capaces de meter el segundo gol que fue en el minuto 93, por eso tampoco nos podemos alejar tanto de la realidad y no nos tiene que confundir ni la victoria ni la derrota y buscar el equilibrio yo como entrenador, y ese análisis pasa porque a pesar de ganar hicimos cosas bien como en partidos anteriores, pero cosas mal que tenemos que seguir mejorando. ¿Tiene esa requisa? ¿Tiene la continuidad de fichas de jugadores? ¿Que sí, podrás querer atacar en el Copa, David, Murillo, Mauser en el centro, pareja de ataques, Maki y David, ahora que tiene ese apoyo? Veremos, mañana daremos la alineación acorde a diferentes circunstancias, porque son diferentes, porque hay un cúmulo más de minutos, un cúmulo más de desgaste, hoy hemos podido tener sensaciones también de los jugadores adecuando al entrenamiento, bastante reducido en cuanto a tiempo para recuperar, aumentándolo a otros que no habían competido el jueves, o sea es una semana un poco atípica, entonces buscaremos el once más competitivo, el que esté mejor, y sí que es verdad que hay jugadores que tuvieron su oportunidad, supieron demostrar y aprovechar esa oportunidad, pero que a mí no me sorprende, porque realmente los veo trabajar día a día y sé que el grado de profesionalidad y lo que mostraron en el terreno del juego es lo que son. ¿Y qué sucedió ayer en esa cumbre de la que estaba usted? ¿Cómo? ¿Perdona? En la cumbre, la reunión de ayer, ¿qué sucedió? ¿Y qué le parece que Toni Brute, que es el portavoz, comunicarse que usted es un estandarte de inteligencia, que es el hombre que representa a toda la cumplea directiva, y que está aquí por meritocracia y que va a ser el equipo adelante? Bueno, lo que sucediera dentro de lo que se habló son cosas que son internas, y que evidentemente no voy a hacer públicas, pero en resumen lo que diré es que de lo que usted está comentando, de las palabras de Toni, pues que se agradecen, siempre que un entrenador tiene el respaldo y se siente valorado en su trabajo por las personas que tienen que hacerlo, en este caso el otro día fue por la afición, son momentos muy difíciles de que eso suceda, porque el fútbol sabemos que es resultadista, y cuando las dinámicas son negativas, que tienen para mí doble valor, pues o esas palabras, o esa reacción de la afición, o lo que la plantilla en un momento determinado demuestra, pero al final yo soy consciente, soy realista y como entrenador, quien más me va a ayudar, de todos, de todos, son los resultados, no tengo ninguna duda, aunque es evidente que agradezco todas las muestras de apoyo que estoy recibiendo. ¿Qué es una cáliz de ese rival que la visita este domingo? Bueno, es un equipo con un potencial ofensivo importante, es un equipo que maneja muy bien el balón, es un equipo que juega un sistema de juego que viene utilizando por la continuidad del entrenador del año anterior que le ha dado buenos resultados, es un equipo con mucha calidad técnica y la verdad que son equipos que aprovechan muy bien los espacios que les puedas dejar a nivel defensivo, por lo tanto defensivamente tenemos que mejorar con respecto a partidos anteriores y realmente queremos que no nos hagan daño, porque es un equipo que te puede hacer mucho daño ofensivamente. También ese daño que te puede hacer ofensivamente es porque asume unos riesgos cuando tiene balón, que cuando tú puedes recuperarlo pues también puedes aprovecharlo. Entonces, yo creo que lo más importante y lo fundamental por lo que pasa al equipo es por mostrar una mayor solidez defensiva, porque tenemos que ser capaces ya de conseguir mantener la portería cero, llevamos varias jornadas sin hacerlo, hemos conseguido marcar goles, porque la verdad que... y no marcar, es que el otro día marcamos cuatro, pero si analizamos lo que generamos el otro día, fueron más que esos cuatro goles que hemos marcado, y eso es difícil hacerlo en esta categoría, sé que lo digo siempre, pero es que es la realidad. A partir de ahí pasa por ser más sólidos defensivamente y tenemos que conseguirlo. Sí, es verdad, es que si analizamos los goles que hemos encajado dentro de lo que son los primeros minutos, y lo que eso significa dentro de una competición como la nuestra, con lo que hace que el partido se encauce de una manera donde te condiciona sin ninguna duda, es algo en lo que tenemos que mejorar. El otro día, hablando con Chocorro, el preparador físico y todo, el calentamiento es un aspecto que para nosotros es importante, y la verdad que el otro día coincidían todas las personas con las que estoy hablando, yo no estaba presente porque estoy abajo en el vestuario, dijeron que era el mejor calentamiento que habíamos hecho en todo el año, a nivel de activación, a nivel de estar metidos, después sales al terreno del juego y cuando encajas un gol en el minuto uno y no es la primera vez que pasa, pues es evidente que tenemos que mejorar en ese aspecto. Yo creo que son aspectos de concentración, aspectos de estar metidos, de estar activados, de estar enchufados, porque es que prácticamente no has podido ni mostrar intenciones en cuanto al juego, no es aquello de que te digas que las facetas del juego han sido superiores a ti, sino que son acciones puntuales y las acciones puntuales solo se corrigen en base a eso, en aumentar el nivel de concentración, el nivel de activación, en estar mucho más metidos y evitar que tengamos que empezar los partidos con ese lastre tan importante de encajar goles en el minuto uno esta semana, en el minuto tres contra Madrid-Castilla, un penalti a los 30 segundos en un partido anterior, son de aquellos aspectos que sin ninguna duda tenemos que mejorar. ¿Ha ganado un partido exclusivamente en el Gran Canaria? ¿O sea, si es supersticioso, iba a llevarlo en la ropa o no? Han ganado dos. ¿Dos? No, el ejero de... en el Gran Canaria. Sí, sí, con el Tenerife yo también lo cuento. Lo digo porque no sabría qué ropa poner. No soy supersticioso, la verdad que no soy supersticioso, y la única superstición que tengo es no ser supersticioso. Decía que el calentamiento físico era muy importante, ¿el psíquico no lo es? Lo es, es fundamental, es clave. Sí, sí, porque la verdad que dentro de lo que es la charla previa al partido, soy un entrenador que también me gusta, ¿no? En intentar buscar estímulos a nivel de motivación y preparar el partido desde esa perspectiva, ¿no? Y más ahora, como estaba el equipo con la dinámica que arrastraba, intentar transmitir positividad, ¿no? Porque a veces parece que se pueda llegar a dudar de uno mismo, ¿no? Y eso es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Un futbolista tiene que saber que tiene un valor y que independientemente de las circunstancias, ese valor lo tiene y lo tendrá siempre, ¿no? Lo que tiene que saber es sacarlo y mostrarlo a la gente, ¿no? Por lo tanto, sí que son aspectos que se intentan trabajar y también dentro de la individualidad. Tú no puedes motivar de la misma manera cada uno de los jugadores porque son personas diferentes, ¿no? Y sí que puedes estimular como grupo. Pero la verdad que el otro día, si algo mostró el equipo, es capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. Demostró el equipo actitud para sacar una situación complicada adelante y también con la ayuda de la afición que se desplazó al Gran Canaria, que realmente es digno de agradecer en un día tan complicado para desplazarse a ver el partido y fueron un jugador más y esto es lo que se necesita como equipo. Sergio, creo que después de la victoria ante el Racing, en la rueda de prensa, utilizaste la palabra vital para hablar del partido contra el Sabadell. ¿Es tanto? Sí, sí, sí. Es que no podemos confundirnos. Aquí lo que no podemos pasar es de un estado de que parece que ahora ya todo se ha acabado y que todo está perfecto y que hemos ganado 4-2, todos somos felices, el equipo está contento, el entrenador parece que ha salvado la cabeza por todo lo que se venía hablando toda la semana, la afición está... No, no, aquí no hemos hecho nada. En la liga tenemos 6 puntos, en la liga estamos en la situación en la que estamos y esto hay que revertirlo en la competición que realmente tiene un grado de importancia importante. El objetivo que nos hemos marcado en liga es el que es y no nos podemos permitir seguir en esa dinámica. Es que hemos ganado un partido 4-2 de Copa, pero es que llevamos 6 puntos de 27 posibles. En liga, entonces aquí lo que no podemos hacer ahora es que parezca que todo es bonito. El domingo es vital, hay que ganar. Contra el Sabadell hay que ganar sí o sí. El equipo tiene que ganar en casa en liga, el equipo se tiene que hacer fuerte en liga y eso es algo que tenemos que ser todos conscientes. No nos podemos ir con picos en cuanto a estado de ánimo que nos confundan de la realidad. La realidad es la que es y es la que tenemos que afrontar y no lo digo porque parece que tenga que hacer un papel de dar un toque de atención, lo digo porque es lo que es y es lo que pienso y es lo que el grupo tiene que asimilar y saber. Mañana tenemos que jugar un partido donde tenemos que saber que es un partido que hay que ganar sí o sí. En serio, sé que no te gusta individualizar en futbolistas tuyos porque lo he dicho varias veces, pero me gustaría preguntarte por dos jugadores, por Nauce Alemán y por Momo, que el otro día del juego seguramente hicieron el mejor partido desde que volvieron a Las Palmas. No por la calidad que tienes, sino por cómo defendieron, por cómo se ofrecieron. Tú necesitabas que esos dos futbolistas y otros como Adri García, digan ese paso adelante, ese sí, si el equipo está mal, pero hay ustedes por veteranía, por galones que deben ser los diferentes. ¿Necesitabas ese paso adelante? Me entiendo lo que quieres comentar por un tema de roles, porque dentro de un vestuario y de un equipo siempre hay roles y son diferentes, pero yo sinceramente con lo que me quedo es con lo que han intentado siempre. Es como si dijéramos ahora, ¿estás contento porque el equipo ha ganado 4-2? El equipo no ha hecho ni más ni menos méritos que en partidos anteriores. Lo único que sí que es verdad es que hemos sido más eficaces de cara a puertas, han dado unos condicionantes y eso nos ha llevado a obtener un resultado. Con el futbolista utilizando el mismo símil comparativo, el futbolista lo ha intentado siempre. El futbolista ha querido hacerlo bien siempre. El futbolista ha mostrado un grado de profesionalidad siempre. Entonces, que haya momentos donde las cosas salgan mejor o salgan peor, pues a todos nos alegra, porque todos los jugadores son importantes, todos los jugadores los necesitamos y yo me alegro de que se sientan cómodos dentro del campo. Al final, yo lo que digo siempre, cuando un futbolista dentro del campo está disfrutando es cuando hace disfrutar a la grada. Y llevábamos varios partidos donde el equipo no disfrutaba en el campo. Y eso, al final, pues se acababa bien. Una pregunta más. Gracias. No, perdón. ¿Qué piensa uno que siente cuando ve que el equipo a lo mejor no termina de arrancar y cómo busca las herramientas para intentar que arranque? Y sobre todo lo que comentabas tú, que a lo mejor en los entrenamientos sí que se ve que el juego es bueno, que tiene potencial, pero luego en el terreno de juego no lo terminan de expresar. Bueno, pues siempre hay que seguir trabajando en la línea de mejorar cosas porque tenemos muchas a mejorar y siempre también es verdad que hay cosas más entrenables y otras menos entrenables, que no quiero decir que no haya ninguna que sea no entrenable, pero lo que hace falta es eso, al final plasmarlo en la competición y al final, es lo que hablamos siempre, de las intenciones, las intenciones al final se acaban plasmando en hechos. Entonces tú, a nivel de entrenamientos, el equipo no se le puede achacar absolutamente nada porque está entrenando fenomenal desde el primer día que empezamos de la pretemporada hasta el día de hoy, pero eso al final hay que plasmarlo en la competición y lo que tenemos que ser es capaces de conseguirlo. Entonces como entrenador sí que hay momentos donde el argumento que tienes que intentar incidir más es desde un punto de vista táctico, hay otros momentos donde tienes que reforzar al equipo desde un punto de vista más psicológico por la dinámica de la que veníamos y yo creo que el otro día fuimos capaces de conseguirnos jugar en el pasado, que muchas veces es lo que nos había pasado, que la acción inmediatamente anterior te estaba condicionando a la siguiente, que el partido anterior te estaba condicionando al siguiente y al final lo que tenemos que ser conscientes de que el presente es lo que nos va a hacer cambiar el futuro y ya lo dije anteriormente, entonces eso es lo que tenemos que conseguir y como entrenador se trabaja todo aquello que pensamos que es mejorable que evidentemente hay muchas cosas. Gracias.